Arrancamos la recta final de la tertulia de canal 10 edición número 18 en esta noche de jueves y nos ven en el en el estreno a través de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife canales 30 y 38 de la TDT también a través de nuestras nuestras redes sociales ya saben nuestra emisión online para el resto del mundo canal 10 tv punto es el 10 con un número bueno les decíamos que hablábamos de y vamos a hablar de solidaridad digamos que de altruismo y de organizaciones y personas que hacen mucho por los demás hoy queremos hablar sobre la labor que hace cruz roja española en el valle de la orotaba por eso están aquí con nosotros y les agradecemos infinitamente que que estén aquí con con todos nosotros das y león que es directora técnica de la comarca del valle de la orotaba de cruz roja española y el yodoro gonzález real que es el presidente comarcal de cruz roja en el en el valle de la orotaba buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a la tertulia de canal 10 como están ustedes muchas gracias muchas gracias por por atender a nuestra llamada nosotros queremos hablar un poco sobre lo que lo que es cruz roja verdad es una institución con mucha solera implantación en nuestro país y también en la en la isla de tenerife cuáles son las principales líneas de actuación de cruz roja en el caso de del valle de la orotaba bueno principalmente lo que más estamos acaparando ahora es el área de intervención social porque es muy importante por la situación que estamos viviendo y dentro de intervención social hay diferentes programas y proyectos con el que llevamos la ayuda que dentro de nuestras posibilidades tenemos le llevamos a la sociedad supongo que atienden a personas de todo el valle verdad de los tres municipios la orotaba los reales o puerto de la cruz sí 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 principalmente del valle de la orotaba aunque si nos viene alguien necesitado de un municipio limítrofe por supuesto lo vamos a atender pero nuestra función principal es atender a todos los la gente necesitada en el valle de la rota y cuáles son esas principales líneas de actuación qué tipo de ayuda es la que la que prestan a las personas nosotros en la parte de intervención social como dice el yodoro pues a todo todo colectivo es decir desde mayores infancia juventud todo el espectro de la sociedad todo el espectro de la sociedad claro lo que estamos haciendo es pues intentando tramitar sus necesidades básicas vale sin la necesidad básica de cada de cada familia o de cada persona que pueda vivir sola y demás que tenga pues alguna problemática pero lo ocupamos todo todo claro están y supongo que ayudando en situaciones difíciles verdad a muchas personas esa es una de las de los fundamentos de la labor de cruz roja sí sí nosotros atendemos a la gente más vulnerable más necesitada porque es la labor de cruz roja a veces tenemos sospechas de alguien que pueda necesitar pero esta persona vamos a decir que por vergüenza o muy comedido no acude a cruz roja a pedir ayuda y entonces como nos llega esa información pues somos nosotros los que acudimos a esta gente nos informamos de la necesidad que tiene y dentro de nuestras posibilidades le ayudamos en lo máximo posible y son muchas las personas a las que atienden en la comarca podríamos hablar de un número aproximado bueno nosotros a cierre de dos mil diecinueve unas tres mil quinientas personas vale bastante sí que ocupan pues mira todo lo que después nuestros proyectos de empleo nuestros proyectos de mayores el tema de vulnerabilidad alimentación vestuario en seres luz gas todo ese tipo de ayudas que podamos dar supongo que también en los últimos tiempos puede haber cambiado el perfil no a lo mejor se atiende ahora a más personas mayores que viven solas como 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 a la como a la nosotros tenemos un proyecto que bueno tenemos tres proyectos de mayores vale propios de cruz roja uno es la tele asistencia a otros ayuda a domicilio complementaria y otro de salud constante en la parte que nos ocupa a nosotros bueno pues nosotros tenemos aquel usuario de tele asistencia privada es decir que se lo puede pagar se lo puede pagar está tiene el mismo servicio pero bueno la persona se la puede pagar y después está el otro que es derivado de servicios sociales que bueno que no se lo puede pagar y se lo y se lo tramita servicios sociales de los tres ayuntamientos que es lo que tenemos con eso pues bueno como nosotros tenemos visitas con nuestros voluntarios a los mayores les visitan pues para ver cómo está el botón si le funciona si puede conectar si quiere actividades lo sacamos fuera pues esa relación que tiene el voluntario con ese mayor hace que nosotros podamos ver sea ellos sean nuestros ojos en esos domicilios no sólo en esos domicilios donde donde está el mayor a lo mejor el mayor nos dice pues mira tengo una vecina que tiene unos niños que no le da para comer yo el otro día le di una calabacita lo típico no y entonces ya estamos atentos a esa otra persona que no es el mayor pero si esa persona que necesita ayuda la que nosotros podemos tocar claro cuando uno vive una situación digamos de de riesgo hay que luchar con lo del estigma con lo de con lo de la vergüenza no y eso puede hacer puede ser un freno sí para poder pedir ayuda no sí claro porque es que nosotros lo comentamos que con el tema este de la crisis ha pasado a situaciones de que matrimonios con incluso con hijos que tenían una situación económica bastante buena y se podían defender pues por el tema de la crisis a los dos han puesto han perdido el puesto de trabajo han ido al paro se le ha terminado la prestación del desempleo y ahora se ven que no tienen ninguna ayuda entonces acuden a sus padres que a lo mejor la único ingreso que tienen es una pensión la jubilación han pasado de vivir a lo mejor de una pensión de vamos a poner ejemplo 700 800 euros dos personas a depender cinco o seis entonces eso ha agravado la situación de las dos familias tanto de los padres como de este matrimonio con hijo que acude a ayuda de familia y ahí es donde cruz roja de alguna forma detecta esa necesidad como como andan de ayuda institucional de relaciones con las instituciones ustedes tienen alguna reclamación que hacer no 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 tenemos ninguna reclamación la relación con los tres ayuntamientos muy buenas muy cordial con los tanto con los alcaldes como con los concejales de la parte social que con los que más intervenimos pero sí es cierto que necesitamos un poquito más de ayuda en el sentido de que reconozcan la labor que estamos haciendo y que bueno nosotros podemos llegar hasta cierto punto pero vamos a decir que la responsabilidad principal es de las administraciones locales en este caso del ayuntamiento nosotros somos una ayuda ustedes ser un apoyo exacto somos una ayuda pero los ayuntamientos deben entender que nosotros no tenemos capacidad ojalá no tenemos capacidad para cubrir todas las necesidades y ahí es donde necesitamos que la esa relación con los ayuntamientos sea muy cordial muy fluida y nos ayuden viendo la labor que podemos desarrollar porque hay muchísima necesidad más de la que podamos hablar hay mucha necesidad escondida hay como decimos nosotros hay mucho rico de chaqueta y corbata que se ha vuelto y gente necesitada que a lo largo del tiempo lo único que van a heredar es la pobreza es triste decirlo pero es así esto es un problema esto a lo mejor en unas generaciones atrás era todo lo contrario verdad normalmente las siguientes generaciones conseguían un mejor nivel de vida etcétera etcétera y estamos viviendo un retroceso por muchos aspectos por muchos factores que que influyen en esto pero yo quiero que nos cuenten cómo se puede acudir a cruz rojas y para qué en el valle de la orotada bueno para cruz rojas nosotros tenemos en principio tres sedes cada una en un municipio en las puertas están abiertas desde la mañana a la tarde hay tardes que estamos abiertos y no hay voluntariado hay personal laboral que puede atenderlo también pueden ser a través de teléfono también puede ser a través de correo también puede ser a través de la web es decir estamos disponibles desde desde todos los sentidos para qué pueden acudir bueno pueden acudir para preguntarnos pues por una necesidad que tiene alguien oye mira alguien tiene una necesidad cómo puede hacer esto pues a lo mejor el tema de teleasistencia a lo mejor alguna ayuda a lo mejor alguna ayuda económica o material o incluso cómo puedo colaborar con ustedes puedo entrar y decir quiero colaborar cómo puedo colaborar pues bueno la parte de la colaboración puede ser a través de la acción voluntaria el voluntario el voluntario o la voluntaria tiene que tener un tiempo un tiempo en el que vamos a poner un ejemplo visita a los mayores vamos a visitar a los mayores pues tiene que ser en un horario en el que mayor esté disponible en el que pueda llamar el que pueda hacer la visita nosotros nos ocuparemos si el voluntario no tiene la formación en darle la formación vale porque es que nuestros proyectos pues tienen que tener una formación un fundamento verdad científico etcétera etcétera esto no es algo así y también puede estar la parte de la colaboración en la que hay pues yo no tengo tiempo yo no sé cómo pero mira cómo te puedo ayudar pues mira actualmente durante todo el año tenemos las campañas lo que es las campañas de socios actualmente nosotros tenemos unos 3500 socios en la comarca pero hablándolo con el yodoro decíamos contra en el municipio en los tres municipios hay una población de 1100 habitantes 3500 no son muchos socios para lo que estamos llegando es verdad que los ayuntamientos nos tienen en consideración pero también es verdad que nosotros nos estamos apoyando mayormente en la colaboración de nuestros socios y eso al final vamos esperemos que no que es la teta que se acaba vale si eres la leche que se acaba y no podemos estar tirando porque o si podemos tirar si si nos ayudan más socios y socias vale también está en la que nosotros pues constantemente estamos hablando con los ayuntamientos oye mira necesitamos que nos ayude mira vamos a presentarte un proyecto para que me lo financie y yo poder ayudar a tu población claro un poco porque ustedes suplen es inevitable en muchas en muchas ocasiones suplen el papel que deben de jugar administraciones locales fundamentalmente nosotros somos auxiliares de los poderes públicos vale nosotros auxiliamos también y ayudamos y nos coordinamos con los ayuntamientos muchas veces los ayuntamientos que no tienen un servicio servicio de ropero en el puerto de la cruz cruz roja pues el ayuntamiento no tiene servicio de ropero y nos deriva a sus usuarios para que puedan tener ropa entonces ya que me derivas a las personas más las que me entran por puertas algo tendrá claro algo tendrá que caer dentro de la caja de cruz roja para poder hacer frente a todo eso sí porque además el dinero que recaudamos absolutamente todo lo vamos a reinvertir en la gente necesitada no hay ningún afán de lucro no 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 es que las normas de la ONG están no tener ningún beneficio de todo cualquier ingreso en este caso económico lo vamos a reinvertir en ayudas de alimentos o otro tipo a la sociedad sí sí que esto no no hay ninguna motivación empresarial detrás de todo esto esto suele decirlo no 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 que no nos lucramos no nos lucramos la sociedad es la que se lucra del trabajo de cruz roja entendámoslo así no sí sí por eso por eso son las campañas que tenemos de rifas del oro de rifas de un coche de lotería y todo ese beneficio automáticamente se reinvierte en la sociedad porque entendemos que no tenemos ayudas suficientes, entonces hacemos este tipo de campaña para captar fondos y reinvertirlo en la sociedad y ayudar a la sociedad tengo al realizador ya vuelto loco haciéndome señas de te pasaste de tiempo te pasaste de tiempo, se me pasó súper rápido ha sido muy cortito, ¿verdad? yo creo que ha sido bastante interesante y que podríamos volver a vernos cuando ustedes quieran dentro de un tiempito para seguir hablando de todo lo que se hace nos avisa, nos avisa aquí están genial, pues aquí tienen su casa o en el sur, cuando estemos en el sur, es que nos van cambiando cada semana Dacil León, directora técnica de la comarca del Valle de la Orotava de Cruz Roja Española, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y Eliodoro González Real, presidente comarcal de Cruz Roja Española en el Valle de la Orotava, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación y por habernos esperado y haberle hecho perder un poco de tiempo muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y por la labor de difusión que hacen que sabemos que es muy importante pues en eso estamos, apoyándonos todos, ¿verdad? para que al final el bien común se dé pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes les contamos que lo dejamos aquí, se acaba esta edición número 18 de la tertulia de Canal 10 Televisión agradecimiento infinito a mi equipo técnico equipo humano de dirección etcétera, etcétera de Canal 10 Televisión, recuerden que esta televisión forma parte de un grupo empresarial que hace un montón de cosas chachis como por ejemplo en nuestro centro hípico y de ocio Xanadu en Arona en el que hay restaurantes pueden ir a montar a caballo a tomar inicio con el mundo de la hípica rescatamos caballos que esto es una cosa importante y que deberíamos de decir más a menudo en Xanadu guardamos caballos maltratados fíjense ustedes que no es todo no es todo negocio y por supuesto escuchen nuestra radio hermana XRT Xanadu Radio Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur y en la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife la semana que viene estamos aquí con mucho más en la tertulia de Canal 10 Xanadu Radio Tenerife Xanadu Radio Tenerife